Y Él dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas y el santuario será purificado. Daniel capítulo 8 versículo 14 Bienvenidos a nuestro programa Escuela Sabática Universitaria. Es un privilegio volver a estar con ustedes para seguir profundizando en estas hermosas lecciones que tiene el libro de Daniel para nosotros. Quiero en primer lugar darle una bienvenida a mis compañeros de mesa. Gracias nuevamente por hacer un tiempo, por compartir sus impresiones y lo que hemos encontrado en el estudio que estamos haciendo el libro de Daniel. La temática que veremos el día de hoy está basada en el capítulo 8 del libro de Daniel y lleva por título de la purificación, de la contaminación, perdón, a la purificación. Y como siempre lo hemos hecho antes de empezar este estudio, queremos pedir la bendición de Dios, que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que nos bendiga y que nos ayude a entender el mensaje que Él tiene para nosotros. Así que vamos a pedirle a Daniel y si eres tan gentil y nos guías en oración para que sea Dios quien nos guíe en este estudio, ¿te parece? Ok, vamos a orar. Amante Padre Celestial, que tu morades en las alturas de los cielos, santificado es tu nombre. Señor, queremos pedir tu bendita dirección en estos momentos para que abras nuestro entendimiento, para que las palabras que pronunciamos en este momento sean para la honra y la gloria de tu nombre. Te pedimos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quizás a estas alturas sería conveniente mencionar que lo que estamos queriendo hacer aquí es precisamente hacer una revisión de la profecía. Hemos estado hablando de elementos proféticos, de los tiempos, pero que nuestra intención va más allá que solo conocer la profecía. Es decir, no estamos queriendo aquí saber cuál es la profecía nomás, sino tratar de descubrir esos elementos que son valiosos y que pueden servir para nuestra experiencia cristiana y que pueden mejorar nuestra cosmovisión de la realidad hacia un futuro mejor con Cristo Jesús. Eso lo mencionamos en el contexto de que quisiéramos tener más tiempo porque hay mucha riqueza de material aquí, muchas cosas que platicar, simbolismos, cosas muy deliciosas para el análisis, pero tenemos poco tiempo y entonces vamos a tratar de enfocarnos en estas lecciones que sin demeritar los elementos proféticos puedan ser valiosos para nosotros hoy por hoy como cristianos de este siglo. Muy bien, quizás debemos empezar diciendo que nuevamente tenemos aquí un conflicto, hay luchas, hay un tira y afloje ahí. ¿Y qué tal, Nayeli, si nos cuentas así a grosso modo para nuestros amigos que nos siguen y que quizás no han tenido la oportunidad de leer el capítulo número 8, Daniel, básicamente así a pinceladas muy generales, qué es lo que Daniel observa y nos narra en el capítulo 8 de su libro? Así es, bueno, pues como ya lo dijo, esto que vamos a narrar se encuentra en Daniel capítulo 8 y aquí Daniel una vez más dice que él recibe visión y dice alce mis ojos al cielo y entonces aparecen aquí dos personajes que son dos animales, en el capítulo, en el versículo 3 nos comienza diciendo es un carnero, este carnero nos dice aquí que tiene dos cuernos, pero uno más largo que otro y dice que aún así le seguía creciendo. Y con estos cuernos este carnero dice que hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, delante de él y no había quien se escapase del ataque de este carnero. Pero después aquí nos menciona un macho cabrío, dice que este macho se puso, venía del poniente y de la faz de toda la tierra y fue quien intentaba detener a este carnero que estaba pues atacando por todos los extremos, ¿verdad? Entonces, cuando estaban en la lucha, dice aquí que el macho cabrío se engrandeció sobremanera porque él estaba combatiendo a este carnero, pero de repente en lo que todo esto ocurría dicen que apareció un cuerno pequeño muy interesante que es donde se desenvuelve o se desencadena aquí lo que nosotros queremos estudiar el día de hoy. Muy bien, cosas interesantes de esta profecía, si hay elementos que llaman tu atención. Pues para iniciar que en lugar de ser cuatro bestias o una asociación de cuatro reinos, ahora aparecen dos. En lugar de ser animales híbridos con múltiples mutaciones o añadidos, son dos animales que Levítico presenta como limpios e inclusive dos animales que se usaban en el Yom Kippur, en la fiesta de expiación de los judíos. Y por último, que hay grandes similitudes que más adelante el capítulo explica con bestias que ya hemos visto anteriormente. O sea, que no es una visión del todo nueva, pero que sí le aporta otra perspectiva al conflicto que Daniel estaba viviendo. Quizás para nuestros amigos que no nos han podido acompañar en las anteriores, hemos mencionado como aquí como que Daniel desde muy joven, cuando empieza su visión profética, tiene un zoom, ¿no? Y cada vez en cada visión como que ese zoom empieza a achicarse y se empieza a concentrar en un aspecto. Tú bien lo mencionaste, pues lo primero que tenemos que hacer es tratar de descubrir quiénes son, es lo primero, pues es profecía, a quién representa. ¿Nos ayudas con eso? Sí, claro que sí. Vemos en Daniel capítulo 8, versículo 20, nos relata, nos da la explicación. Dice que en cuanto a aquel carnero que vio con los dos cuernos, pues uno estaba más grande que el otro. Estamos hablando de los reyes de Media y de Persia, y aquel macho cabrío que también viene en la visión, pues estamos hablando del rey de Grecia, y pues aquel cuerno también que crece y sale entre sus ojos, es el rey primero al que conocemos como Alejandro el Magno, ¿no? Y pues en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron otros cuatro reinos, estamos hablando de qué significa la Grecia, ¿no? Cuando se divide en esos cuatro reinos y bajo sus generales, pues tenemos a Casandro, Lisimaco, Seúlco y Ptolomeo. Entonces, claramente la Biblia nos relata de quién se está refiriendo, y aquel cuerno pequeño pues lo conocemos como la Roma. La Roma papal. Exactamente. A mí me impresiona la cantidad de detalle que puede tener la profecía bíblica, ¿no? El hecho de decir que cuando estuviese su máximo esplendor Alejandro Magno caería, el hecho de decir que no sería quebrantado por mano humana o por arma humana, sino por una enfermedad, es impresionante cómo a través de los milenios esta cuestión de detalles habla de que Dios ha estado desde siempre al pendiente, mirando hacia el futuro y con un ojo muy certero. Y me gusta pensar cómo el de estas pistas, ¿no? Porque notamos que tú nos mencionabas que este animal, el primero que aparece, que es el carnero, dice que tenía dos cuernos y uno era más grande que el otro, pero el pequeño luego vino a ser más grande que el otro, ¿no? Y nos habla precisamente de la progresión histórica de los medos y los persas, que primero eran medos y persas porque los medos eran el imperio grande que se unió con los persas, pero finalmente al final del imperio ya los medos no figuran, sino que como tú nos comentabas en la historia, finalmente se conoce como imperio persa, ¿no? Y luego a este macho cabrío dice que no tocaban sus pies en la tierra, ¿no? Que hace referencia a la velocidad que vimos en la visión anterior del cheetah, como le conocen algunos, o el leopardo, un animal extremo rápido, ¿no? Y efectivamente hay una... me gusta cómo Dios se toma el trabajo de dar esos detalles que quizás para algunos decían, bueno, pero ¿por qué no dicen las cosas como son? Porque esa es parte de la manera en que Dios usa los elementos que las personas tienen para que puedan descubrir cosas que no están pasando. Algo importante sobre esto que alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no menciona Babilonia? En el momento en que Daniel recibe esta visión, ya Babilonia prácticamente ya iba en caída, caída franca. Y los medos y los persas era el que se prefiguraba ahora como el enemigo más importante y el imperio que parecía que iba en ascenso. Así que estos elementos pareciera ser que Dios los toma, pero los toma como incidentales porque quiere llevar su visión a algo. Y nos damos cuenta que luego se concentra mucho en este cuerno que pareciera ser que surgen los cuatro cuernos. Pero si leemos y somos fieles a la lectura, nos damos cuenta que este cuerno salió de qué? ¿De uno de los qué? Vientos. De los cuatro vientos. Entonces, no sé qué otra cosa llama su atención acerca de esta profecía. Quería mencionar esos aspectos. Y luego también cómo describe lo que hace el cuerno pequeño. No sé si nos quisieran leer, por favor, algunas de las cosas que menciona la Biblia. ¿Qué hace este cuerno pequeño? Bueno, en el versículo 9 dice que este cuerno pequeño creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar al ejército de cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Entonces, que aunque se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos, por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ok, muy bien. Entonces, aquí vemos un poder que crece mucho hacia el sur, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y eso nos permite pensar que precisamente es el imperio romano, que creció en todas esas direcciones. Y se hace la tierra hermosa, es decir, hacia Palestina. Entonces, definitivamente nos habla de qué? De un poder político que creemos nosotros, según lo que entendemos en la profecía, que tiene dos elementos. Un poder político primero, porque recordemos que el imperio romano también pisoteó el santuario. Es decir, los romanos también violentaron el culto hebreo, que era el culto que Dios había establecido. 70 años después de que nació Jesús, pues llegó Tito y saqueó a la ciudad por completo y le prendió fuego al santuario. Y destruyen el santuario. Y luego también hay una persecución muy fuerte hacia los cristianos, hacia los herederos de este pacto que estudiamos hace ya un tiempo atrás. Y entonces, como que aquí lo conectamos. Y entonces, pero luego pareciera ser que este poder toma un carácter menos político, aunque sigue siendo político. Pero definitivamente ahora se concentra en la parte religiosa en este asunto. No sé si quieras agregar algo más, algún detallito más antes de ir con nuestro especialista. Pues básicamente eso, que este poder, cuando leemos, tiene exactamente las mismas características que habíamos leído del cuerno pequeño de Daniel 7. Ante la pregunta, ¿por qué este cuerno no puede ser parte de los cuernos de Alejandro Magno o un descendiente de ellos, como proponen algunos? Aparte de que la literatura nos dice que salió de los vientos, también hay que recordar que el mismo capítulo 7 nos había dicho que este cuerno pequeño salía a costa de otros tres cuernos. Un detalle que el capítulo 8 decide no recoger, porque evidentemente no viene de ellos, no salió a coste de otros poderes, sino que sale directamente de los vientos, según el capítulo 8. Y ahora, vamos ahora sí a escuchar lo que tiene nuestro especialista que decirnos. Y la pregunta que tenemos para él es, precisamente hablando aquí de los símbolos y del lenguaje, dice así. De los símbolos y el lenguaje utilizado en Daniel 8, ¿qué podemos aprender sobre el método de enseñanza de Dios? ¿Qué cosas interesantes podemos ver en esta simbología acerca de lo que Dios quiere enseñarnos? Bueno, pues, vuelvo a repetir la pregunta. De los símbolos y el lenguaje utilizados en Daniel 8, ¿qué podemos aprender sobre el método de enseñanza de Dios? Escuchemos, pues, lo que tiene que aportar nuestro especialista y regresaremos para seguir compartiendo estas lecciones maravillosas que tenemos en el libro de Daniel. El método instructivo de Dios es muy desafiante. Realmente, los maestros, nunca vamos a terminar de estudiarlo. Yo podría decir que el método de enseñanza de Dios, el método con el cual se aproxima con las grandes verdades, es inductivo. Dios usa muchas ilustraciones. Y aquí, en el capítulo 8 del libro de Daniel, encontramos, por ejemplo, en el versículo 3, un carnero, el río, el carnero tenía dos cuernos. Luego aparece, en el versículo 5, un macho cabrío. Luego, en el versículo 9, vamos a ver que de un cuerno pequeño que creció mucho. Luego, a partir del versículo 20, comienza la explicación de esta ilustración. Y en el versículo 26, se refiere a la ilustración de las tardes y las mañanas. ¿Recuerdan ustedes la forma en que Jesús enseñaba? Con muchas ilustraciones, con muchas historias, con muchas lecciones que tomaba de la naturaleza. A Daniel se le está induciendo a la comprensión de grandes verdades, para su tiempo y para mucho más allá de su tiempo. Y Dios, que es misericordioso, se reveló a él a través de ilustraciones. Como iba a sido la ilustración para su pueblo cuando construyeron el santuario para que entendieran el plan de salvación. Dios usa el método inductivo. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús, a los que han muerto creyendo en él. Agradecemos a nuestro especialista por esta explicación. Definitivamente, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que Dios tiene maneras muy interesantes de comunicar sus verdades. Y es bonito ver cómo toma elementos comunes para el profeta y les da un significado, una trascendencia muy hermosa. Pues bien, regresemos a la profecía después de esta explicación. Y entonces, quisiéramos preguntarle primero a las damas, ¿qué elemento para ustedes es el corazón o la parte medular de esta profecía? ¿Qué llamas atención aquí que quizás no hemos visto en las otras y que podría ser el foco importante de esta profecía? Pues bueno, como comentábamos en la sección anterior, nos causa confusión o intriga de dónde surge este tan famoso cuerno pequeño, al que tratamos ahorita de entender así como en su tiempo lo hizo también Daniel. ¿Por qué causa confusión? Pues aquí nos dice que quita el continuo y echa por fuera el santuario y lo pisotea. Entonces ya se está metiendo directamente con el sacrificio, el santuario, con estos aspectos que preocupan pues a Daniel y también a nosotros. Sí, como lo vemos en el versículo 17, dice que yo Daniel, lo leo, dice que quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Entonces vemos aquí a un Daniel que no comprendía lo que estaba, lo que él vio en la visión y tenía muchas preguntas acerca del tema, acerca de todo lo que pasaba después de ya de la visión de los dos animales, porque la visión vemos en el anterior pues que en realidad Dios fue claro con él al explicarle qué significaba cada cosa, pero a partir de lo que tú dices Nayeli, no, Dios no, no es como el que le da solamente la visión y él queda turbado, ¿no? Creo que una de las cosas que contribuyeron a que estuviera turbado es esa cuestión de que se suspende el continuo sacrificio. Para nuestros televidentes nos gustaría que nos acompañaran a Éxodo del capítulo 29, los versículos 41 en adelante. ¿Qué era el continuo sacrificio? Bueno, durante el periodo hebreo, mientras se trasladaban por todo el desierto con el tabernáculo y más adelante, Dios pidió que se estableciase un sacrificio continuo. Y leo, ofrecerás otro cordero a la caída de la tarde, haciendo de la misma manera que en la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, con olor grato, una ofrenda encendida a Jehová. Esto será el sacrificio continuo de generación en generación. Se reunirán en la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y allí me reuniré con vosotros para hablarles desde allí. Así, más adelante continúa, santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Arón y a sus hijos para que me sean sacerdotes, y entonces habitaré entre los hijos de Israel y yo seré su Dios. Conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para habitar en medio de ustedes. El continuo sacrificio venía a ser el recordatorio constante de la fidelidad de Dios. Mientras esa llama estuviese ardiendo, quería decir que había toda la oportunidad de salvación, una oportunidad de redención para los hebreos y para los judíos después. Así que cuando Daniel ve que este sacrificio será descontinuado en algún punto por un poder que él no conoce, se preocupa porque la primera pregunta que surge en su mente es, ¿la fidelidad de Dios se terminará? ¿Habrá un poder capaz de terminar con la fidelidad de Dios por su pueblo? Y para colmo, al igual que en el capítulo 4 de Daniel, aparece un cambio en su visión. Pasa de ver a escuchar simplemente. Escucha un santo que le menciona una cosa nueva, algo que durante generaciones se ha hablado y es un tema prácticamente inagotable. En el versículo 14, este santo responde a la pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Porque esa es la pregunta, la cuestión más complicada para Daniel. ¿Hasta cuándo durará esta falta, por decirlo de alguna manera, de sacrificio, esta falta de fidelidad, no? Y pues le contestan algo que todavía le genera aún más dudas que respuestas, no? Porque le dicen, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El santuario será purificado, aquí es quizá la razón por la cual al principio Daniel recibió la visión del macho cabrío y del carnero. No porque fuesen importantes para los poderes o porque fuesen importantes Persia y Grecia, sino por los animales. Dios le intentaba decir que la guerra era la guerra por el juicio, por el santuario, por la purificación. Lo quería llevar hasta allá para decirle algo que veremos en estudios siguientes, en el capítulo 9, donde la respuesta es mejor contestada. Sí, recordemos algo importante. Cuando tenemos a Daniel en esta situación de la oración, él oraba tres veces al día, oraba en la mañana, a media y en la tarde. Y seguramente, como mencionamos en ese momento, la oración de la mañana y de la tarde las hacía a la hora donde se esperaba que se hiciera este continuo sacrificio. ¿En qué consistía? El sacerdote presentaba de los animales del templo un sacrificio que era una provisión para el perdón. Explicamos rapidito cómo funcionaba. Si yo cometí un pecado, yo debía presentar una ofrenda por mi pecado. Vamos a pensar que yo presentaba un cordero, yo llevaba el cordero al santuario, el sacerdote revisaba que fue un animal perfecto porque representaba la muerte expiatoria de Cristo y entonces el pecador colocaba sus manos y pedía perdón directamente a Dios. No le pedía perdón al sacerdote, pedía perdón directamente a Dios y era el mismo judío quien mataba a su animalito como símbolo de que Jesús moría por su pecado. ¿Qué pasaba si yo no hacía esto? Si yo no hacía esto, pues yo era culpable de muerte porque no había hecho el ritual que se requería para que yo demostrara que pedía perdón por mi pecado. Pero vamos a pensar que había un pastor, iban por el desierto, a veces los pastores tenían que ausentarse días para llevar los rebaños a pastar y un pastor pecaba. Vamos a decir, le robaba el lonche al otro pastor. Dice, le robé el lonche al compañero, ya me lo comí, he pecado. ¿Qué pasaba? No podía venirse tres días caminando hasta el santuario, ofrecer, estoy hablando de un pecado simbólico, no estoy diciendo que tenían que ofrecer un cordero por un pan que se robaba, pero es para poner un ejemplo. No podía venirse caminando tres, cuatro días hasta el santuario, ofrecer su ofrenda y regresar. Entonces, este sacrificio de la mañana y la tarde era la provisión de perdón. Cuando ese judío regresaba, se ponía a paz con su hermano, venía y pedía perdón a Dios en el santuario. Pero si ese pastor, por alguna razón, no alcanzaba a llegar al santuario y ofrecer el sacrificio por la falta cometida, pero había arreglado la situación con su hermano, había provisión, no porque él no quiso venir, sino porque no pudo. Entonces, ese era lo importante de esta ofrenda. Y para los judíos, en estos momentos, de estar fuera de la nación judía, para ellos era un anhelo volver a regresar al santuario. O sea, ellos no ofrecían sacrificio en ningún lugar. ¿Por qué? Porque cuando ellos recibieron la tierra prometida, le hicieron una promesa a Dios de que jamás volverían a ofrecer sacrificio si no era en el santuario. Esto para cuidarlos de algunos procesos que quizás iban a generar más adelante de idolatría. Entonces, yo me imagino a Daniel deseoso de volver a regresar a Jerusalén, que el templo se reconstruyera y volver a ofrecer esos sacrificios que eran tan valiosos para ellos. Y entonces, primero, este ser quita el santuario, o sea, y pisotea, lo elimina este elemento. Y luego le dicen, y hasta 2.300 sars y mañanas, y entonces el santuario será purificado. Daniel se preocupa porque Daniel entendió que no hacía referencia a días, sino a años. Ese es un principio que ya lo mencionamos muy temprano cuando empezamos a hacer el libro de Daniel, que en la profecía un día equivale a un año. Entonces, Daniel dijo, espérate, o sea, 2.300 años para que regresemos y volvemos. Y claro, eso le afectó porque para él era muy importante este asunto de la purificación porque es un asunto de juicio, cuando Dios va a vindicar a su pueblo. Yo creo que todos los cristianos estamos deseosos de que Jesús venga. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, Él nos va a vindicar porque nosotros hemos sido perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Y esta misma preocupación tenía Daniel, ¿no? Entonces, es lo que Él le preocupa a Daniel. Y entonces terminamos con el tiempo. ¿Qué cuántos años fueron? ¿2.000 qué? 300 tardes y mañanas. Aquí tenemos lo que nosotros consideramos que es la profecía en tiempo más extensa de la Biblia, ¿no? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo se supone que empieza? Pues empieza en los tiempos de Daniel, ¿no? Porque dice, ¿hasta cuándo durará? Entonces, Él le explica. ¿Hasta dormir qué? 300 tardes y mañanas y entonces el santuario será purificado. ¿Qué elementos valiosos podríamos rescatar de esta profecía? ¿Alguna lección que pueda impactar nuestras vidas, que nos pueda ayudar a mirar con esperanza al futuro? ¿Quisieran compartir dos, tres ideas? Hay dos elementos que a mí me gustan, que el lenguaje, tardes y mañanas. ¿Dónde han escuchado esta expresión? De tarde y mañana. En la creación. Entonces, quiere decir que el juicio no es una cosa que debemos temer. El juicio es una cosa necesaria para volver a crearnos. Cada vez que Dios emite el juicio, quiere eso, volver a crear nuestro corazón. Otro elemento que rescato de aquí es que cuando los judíos van a llegar a esta fiesta que ellos siguen celebrando, ¿no? De la purificación del Yom Kippur, hay diez días antes de eso. Y en esos diez días, ellos, el judío más malo, el que más cosas malas haya hecho, tiembla en esos diez días. Y realmente se pone a cuentas con Dios, pide perdón, porque el saludo que se hacen ya no es el shalom cotidiano, sino durante esos diez días es que Dios te encuentre sellado. Porque es la preocupación de ellos que cuando lleguen finalmente al Yom Kippur, al día de la expiación, Dios realmente los encuentre sellados. Porque ese es el día en el cual Dios, para los judíos, abre los libros, revisa todos los pecados que se hayan cometido y revisa si se ha hecho un sacrificio o si se ha aceptado el sacrificio contigo. Y entonces es un día tanto de fiesta como para temor para el judío. Y debería ser también para nosotros, porque a pesar de que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, debemos pensar en que nuestro nombre puede estar siendo sellado para vida o para muerte en este momento. ¿Alguna otra lección que llame su atención sobre este capítulo? ¿Algo que les guste? Es muy interesante, ¿no? Cómo Dios se mantiene al control de... Y eso creo que puede traer esperanza a nuestras vidas para que nosotros podamos tener en cuenta todos estos elementos de estas visiones, porque es algo que está pasando en nuestros tiempos o que estamos en proceso de... Y tenemos que tener eso muy claro ante lo que vivimos. Pues bien, agradecemos a nuestros amigos que nos han acompañado en este estudio. Definitivamente Dios está al control de la historia. Lo interesante es que, aunque este cuerno pequeño quiso quizar el continuo, el Señor es fiel y Él determina los tiempos. Los esperamos en nuestro próximo programa, donde vamos a ver la inquietud que le generó a Daniel esta situación y cómo el Señor en su misericordia le revela verdades maravillosas que le ayudaron a entender cómo Dios está al control de la historia, cómo Él es el que juzga, cómo Él es el que redime y cómo Él es el que nos justifica. Que Dios les bendiga y que podamos seguir disfrutando día con día del estudio de su palabra para crecer en gracia y un día no muy lejano poder estar con Él celebrando en el reino de los cielos la bendición de haberle conocido. Gracias por ver el video.